¿Está usted escuchando Negocios en Imágenes? Con la IOSED Seguimos irrumpiendo en el mercado accionario Un fondo que tiene una presencia muy importante en el mundo mundial ¿Qué tal Darío? Buenas tardes El alcance que tiene Beamonte como uno de los fondos de inversión más importantes del mundo Claro, Beamonte Investments es una firma, como lo acabas de mencionar, basada en Boston Desde la incepción de la firma o desde que empezamos la firma Hemos ejecutado más de 6 mil millones de dólares en transacción Tenemos 3 rublos de inversión Private equity o capital privado Deuda, que creo que es el tema que vamos a platicar ahora Y venture capital, capital de red 6 mil millones de dólares ¿Qué han financiado? Hemos financiado desde pequeñas empresas a grandes proyectos inmobiliarios Te puedo contar que en los 15 años que lleva la firma Hemos escrito cheques o hemos hecho inversiones por 15 mil dólares o 150 mil pesos Hasta inversiones de más de 200 millones de dólares en una sola transacción Prácticamente trabajamos a través de toda la estructura de capital de las empresas Decía el sector inmobiliario ¿Hay otras industrias donde tenga presencia y expertise? Sí, claro, en México estamos muy invertidos en el sector farmacéutico En el sector financiero En el sector de telecomunicaciones en Estados Unidos En el sector de entretenimiento Y bueno, realmente estamos muy diversificados en nuestras instituciones Bien, ahora háblanos por favor de la fondeadora KC ¿Por qué entrar a un sector que tradicional e históricamente ha acusado muchas debilidades estructurales Como son las pequeñas y medianas empresas? No solamente en financiamiento sino en tópicos relacionados con falta de gobiernos corporativos Problemas de administración, incertidumbre relacionada con la alta tramitología Elementos que muchas veces las hacen desaparecer en un tiempo relativamente corto ¿Por qué invertir en pymes en México? Exacto, bueno, yo creo que justo lo que tú mencionas es donde nosotros vemos la oportunidad Las debilidades que acabas de mencionar de las pequeñas y medianas empresas Que no solamente las tienen en México Sino yo creo que es un tema que compartimos en toda Latinoamérica Desde Tijuana a Tierra del Fuego es donde nosotros vemos las oportunidades Como tal, estamos entrando a través de KCMX o fondeadora KC A financiar a las pymes Esta fondeadora o esta empresa es el vehículo que decidimos crear para entrar a deuda O financiar pymes en México Y prácticamente a través de dos productos Factoraje y créditos estructurados Donde proveemos de liquidez también a corto y mediano plazo a las pymes Lo que nosotros nos hemos dado cuenta Estamos operando en México desde el 2011 Hemos hecho inversiones bastante atractivas y con retornos bastante atractivos Nos dimos cuenta que la mayoría de las empresas O el común denominador en México es la falta de liquidez O la falta de liquidez en cuanto una pequeña o mediana empresa Le vende una empresa más grande Y esta paga, sus términos, sus políticas de pago son 60, 90 Y hasta incluso a veces 120 días O la oportunidad que vemos para financiar estas empresas ¿Cómo se va a dar el proceso de obtención de prospectos, depuración y finalmente transferencia de recursos De aquellas empresas que califiquen para esta fondeadora KC? Mira, KC nace de nuestra... Nosotros ya teníamos una división de crédito estructurado Dedicado a México en nuestra oficina de Estados Unidos Y hace dos años lanzamos un vehículo llamado Kiwi Y KC es la fusión de ambos equipos y ambas carteras No estamos empezando de cero Ya tenemos una cartera cerca de 200 millones de pesos hoy en día Lo que estamos financiando, las empresas que buscamos Son empresas que tengan ventas entre 30 hasta 150 millones de pesos Estamos buscando escribir cheques o financiar O escribir financiamientos por... Más o menos entre 3 hasta 50 millones Ese es nuestro límite Y la fondeadora como tal KC MX tiene acceso a 1.200 millones de pesos Para financiar empresas en México Estos 1.200 millones de pesos, digamos, es lo que ya tienen en este momento Pero van a levantar más capital, ¿es correcto? Yo creo que... ...alternativas de emisión de deuda en la bolsa De estos cambios que se están dando Por ejemplo, lo mencionaba al inicio de la entrevista En el régimen fiscal, en el tratamiento para las pymes No sé si esto esté modificando un poco también El alcance de la estrategia de negocios que van a implementar No, yo creo que... La estrategia gubernamental viene a complementar nuestra estrategia Viene a rostecer o respetar lo que ya hemos venido haciendo En la típica empresa que nosotros tenemos Es una empresa con ventas de 25, 30 millones Hasta 50 millones es como el ticket promedio Donde les escribimos tickets de 7, 10 millones de pesos A través ya sea de facturación, crédito estructurado Tomando en garantía sus cuentas por cobrar O sus contratos con sus clientes Y bueno, en industrias que estamos financiando Estamos muy metidos en industrias relacionadas A publicidad, mercadotecnia Proveedores de grandes empresas Como proveedores de personal O proveedores de servicios Para las grandes empresas Pues Felipe Treviño, director de Viamonte Investments Gracias por tu tiempo No, gracias a ti y a todos los auditorios Igualmente Vamos a hacer una pausa No se vaya, regresamos